Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Lachori y hoy os traigo un nuevo vídeo que es de Roblox, del juego del calamar, pero es otro distinto, que parece ser que es mejor que el que estuve jugando el otro día, pues eso. Por favor, si no te has suscrito a mi canal, soy Lachori, activa esa campanita y dale un likecito desde ya y ahora sí, vámonos al vídeo. ¡Hala, hala, hala! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver... ¡Ay! ¡Eh! ¡Que ya ha empezado! ¿Esto qué es? Make your way to the first game. Ah, vale. ¡Ay, Dios! ¡Tengo miedo! Ah, que tengo que llegar lo más pronto posible, pero es que no puedo... ¡Ah, espérate! Es verdad, que le tengo que dar al shift. Tenía que haberle dado al shift. ¡Uh! ¿Ya empezamos? ¡Uh! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡What? ¡Ah! ¡Casi me pilla! ¡Ah! ¡Llegué! 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 La verdad que... ¡Ay! ¡Natasha! ¿Qué te ha pasado? ¡Natasha! ¡Pobrecilla, por favor! ¿Pero esto qué es? ¡Por favor! ¡Qué miedo! Voy a tener pesadillas esta noche. ¡Hala, mira! Aparece los que salimos vivos. ¿Dónde estoy? O estos son los muertos. Ah, pues yo no aparezco ahí. Vale, el juego de las galletillas. Yo voy a elegir el triángulo. ¡Hala! ¡Uh! Click to cut your cookie. Y... Sí, pero... ¡Ah! ¿Qué es esta parte? ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah! Espérate, que tengo que ir así. ¡Hostia! ¡Espérate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, su madre! ¡Ay! Creo que lo he roto, ¿no? ¡Que no me da tiempo! ¡Olé! Pero bueno, ¿qué haces? ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡No mames! ¡Sale sangre y todo! ¡No mames! ¡Qué miedo da! Bueno, esta por lo menos murió feliz. ¿Cuál es el siguiente? ¿El de la cuerda? Ah, sí, es el de la cuerda, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ajá! ¡Ay! ¿Cómo es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡No, no, no! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ah, bueno, da igual, porque hemos ganado. ¡Toma! No entendí nada, ¿eh? No entendí nada, pero he ganado. ¡Yuhu! ¡Soy superviviente! Espero llegar a la final. ¿Te imaginas? ¿Me ha tocado con este o con quién? ¡Ay! Niña, no te acerques tanto. ¡Shut! ¿Qué es esto? ¿Tengo que hacer algo? ¡Ay! Vino a entender. Hola. Niña, dale. ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Toma! ¡He ganado! ¡Me quedo con las marbles! ¡Me quedo con las marbles! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡La, la, 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 la! Te piso la cara, te piso la cara. Bueno, no, perdón, perdón, perdón. Me caías bien. ¡Lo siento! ¿Qué? ¿Somos tres? Ah, no, cuatro. ¿Cuál toca ahora? Ahora es el de... No. ¿Cuál toca ahora? ¿El de la lluvia? ¿El de la lluvia o cuál era? Ah, ese es el... ¡Uf! Venga, ¿quién va? ¿Quién se sacrifica? ¡Uh! Pues es este. ¡Ah! Venga, ¿quién va? ¿Quién va? ¡Venga! ¡Venga! ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo lo sabes? Dale, dale. ¡Ah! ¡Ah! Que se ilumina verde, tío. Es este. ¿Hola? Pero qué fácil, ¿no? ¡Pero ilumínate! ¡Uh! ¡Uh! Que voy a ganar. ¡Uh! ¡Dale, Armin! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Dale, hostia! ¡Dale! ¡Que quiero ganar! ¡Venga, tío! ¡Dale! ¡Me sacrifico! ¡Uh! ¡Venga! ¡Dale! 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 Yo no voy, ¿eh? Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Espérate, a ver si se ilumina. Es que se ilumina, ¿no? Que quedan dos minutos todavía, ¿eh? Yo me puedo quedar aquí un rato. ¡Dale! A ver quién es más paciente. Yo digo que es el cruzado. Me sacrifico. ¡Allá voy! ¡Venga, ahora te toca a ti! ¡Ahora te toca a ti! Que yo me he sacrificado en esta. ¡Dale! ¡Dale! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Venga! ¡Venga! ¡No vale, tío! ¡Dale, Armin! ¡Dale, Armin! ¡Te empujo, eh! ¡Te empujo! ¡Dale, tío! ¡Venga! Que yo me he sacrificado antes. Yo digo que es el del resto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Olé! ¡Ah! ¡Me ha hecho daño! Oye, ¿y yo por qué no aparezco? ¡Qué injusto! No aparezco. Aparece este, pero yo no. Ah, sí. Aparezco aquí, pero no aparece mi foto. Vaya. ¡Uf! ¡Uf! ¡Que estoy en la final! Uno versus uno. Que gane el mejor. Jeje. Venga, vamos. ¿Cuál es? Este es el de la lluvia, ¿no? ¡Ay! ¡Pero bueno! ¿Por qué están los cuerpos aquí todavía? ¡Wey! ¡Limpien los cuerpos, por favor! A ver, yo no puedo jugar así, ¿eh? Verás. ¿Y mi cuchillo? Ah, ya lo tengo. Hola. Ya hemos empezado. ¿Qué ha pasado? Pero vamos a ver. ¿No teníamos que luchar? ¿Qué ha pasado? Pero no teníamos que luchar. Tío, no vale esto. ¿Juego una más? O bueno. O... No, es que quiero ganarla, tío. Es que quiero ganarla. No vamos a intentar ganarla. Venga. Esta la tengo que ganar. Ay, Dios. Venga, último intento, ¿eh? Es que tengo que ganar. Tengo que ganar. Esta la gano. La gano, ¿eh? La gano. A ver, la primera vez estuve súper a punto. Es que no sabía que tenía que ir a la cabeza del calamar. Porque si hubiera sabido, pues habría ido. Pensaba que tenía que luchar. A ver, en esta... Yo creo que no voy a morir. Passeo, puse, 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 puse. Ahora el de la galleta. ¡Uf! El círculo. No sé yo si esta es la más fácil, ¿eh? ¡Dios! No, 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 no. ¡Hostia! ¡No! ¡Ay, Dios! Ahora el de las canicas, ¿no? Ah, no, el de las cuerdas. Vale, vale. ¡Hala! ¡Vamos! 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 Ganamos, ¿eh? ¡Vale! ¡Vámonos! Ahora viene el de los cristales. Ah, no, perdón. El de las... ¿Cómo se llama? Las canicas. Venga, va. Si sobrevivo, ¿eh? Si me toca un compañero que se suicide, pues... ¿Hola? No me toco con nadie. ¡Olé! Toma, 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 toma. ¡Buah! Ahora el de los cristales. Somos cinco, nada más. ¡Dios mío! ¡Venga! A ver si se ilumina. Qué mal que no se pueda empujar aquí, ¿eh? ¡Hala! Ya sabemos cuál es el siguiente. Dale, dale. Va, venga. Sacrificate, porfa. Dale. Qué bien escribes. ¡Uh! ¡Ah! ¡Su madre me resbalé! ¡No! 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 Chau.